Hola, ¿qué pasa gente? Soy PJ Gamarra y hoy tenemos un nuevo vídeo de Unboxing. Aquí tenemos el paquete, pero antes deciros que si os gustan los videojuegos os suscribáis al canal y activéis la campanita para ver próximos vídeos. Vale, gente, vamos con el Unboxing, pero antes os quiero explicar que posiblemente este sea a lo mejor el último Unboxing del canal hasta pasado a lo mejor algún tiempo, porque ya sabéis que estoy pensando en cambiarme, hacer una mudanza, voy a cambiar de piso a otro diferente y seguramente este setup que tenéis aquí tarde o temprano va a desaparecer y tendremos uno nuevo y la verdad que tengo ilusión de cambiarme de piso ya y montarlo diferente y a ver qué se me ocurre. Así que vamos a despedirnos por todo lo alto porque veis que este paquete es bastante grandote y además estáis de enhorabuena a los cegueros del canal porque aquí hay 6 videojuegos de Sega Mega Drive. Vamos a pegarle un corte aquí. Con este cortecito de nada ya se puede sacar. Vamos a ver... Vale, hay otra caja por dentro. Vamos a romper. Así, con rabia. Vale, parece una caja de zapatos, ¿no? Parece una caja de zapatos que está puesta con celo. Vale, pues ahora quitaremos este celo de aquí que yo creo que se puede quitar bien. Pero entonces yo creo que se puede abrir la caja. Sí, y aquí están los videojuegos así que no puedo enseñar mucho más. Si enseño algo de lo que hay aquí dentro vais a saber lo que es. Así que voy a colocar todos los videojuegos en la mesa y os daré pistas para ver si acertáis los videojuegos. Vale, ya tengo los 6 juegos aquí desempaquetados en la mesa y ahora os voy a dar pistas a ver si lo acertáis. Y la verdad es que son la crem de la crem del sistema, ¿eh? La verdad que no sé con qué juegos empezar, la verdad. Creo que voy a ir en orden de preferencia, ¿no? Desde el que menos me interesaba al que más me interesa, ¿no? Aunque la verdad que creo que los 6 son buenísimos y me interesaban todos. Y empezamos con el primer juego, obviamente, de Sega Mega Drive. Y se trata de un juego de lucha, del género de lucha, de uno contra uno. Y es una saga bastante conocida del género de lucha, sobre todo en la década de los 16 bits, de los más famosos de la compañía SNK, que con esto os puede eliminar bastantes posibilidades. Ya sabéis que SNK hacía muy buenos juegos del género de lucha. Pero os voy a decir unas pistas que yo creo que os van a ayudar mucho. Hay un personaje femenino que le gusta a muchísima gente, que es muy conocido. De hecho, creo que es de los personajes más conocidos de un juego de lucha femenino. Y luego otros dos personajes muy conocidos, son dos hermanos rubitos. Y yo creo que esto es una pista muy buena. Es SNK, juego de lucha, que tiene un personaje femenino muy potente, que le gusta a muchísima gente. Y luego tiene dos protagonistas masculinos, que son dos hermanos, que tienen el pelo rubio. Y es que lo tenéis que saber, se trata de Fatal Fury. Aquí lo tenéis. ¡Qué chulada, eh! Eso sí, es la versión de Sega Genesis, ¿vale? En el pack, este es el único juego que venía con la versión americana de la consola. Pero bueno, no me importa. La verdad es que me hacía ilusión tener todos los otros juegos. Y aunque viniera este, que en teoría es el que menos me interesaba, y viniese con la versión de América, no me importa, la verdad. Así al menos lo tengo. Y bueno, la verdad es que la portada es muy chula. Yo este juego no lo tuve en la época, así que la verdad es que para mí es algo nuevo tener este juego. Yo tuve el Fatal Fury Special de Super Nintendo. Es el que tenía mi hermano mayor. Y la verdad es que me gustaba un montón. Bueno, pues aquí podemos ver a los personajes que os decía. Este es el hermano mayor, Terry. Y este, Andy, es el hermano pequeño. Luego no me acuerdo de este cómo se llamaba, pero también molaba un montón. Y también salía en el Fatal Fury Special. Luego te imagino que es el enemigo final. La verdad es que yo no he sido muy de jugar al Fatal Fury. Creo que solo he jugado al Special, que es el que tenía mi hermano en la Super Nintendo. Y luego creo que también jugué a uno de Máquina Arcade, en el MAME, en el emulador. Y creo que a lo mejor en alguno en emulador de Neo Geo, pero no he jugado demasiado, la verdad. Y luego por detrás, pues podéis ver que está en inglés, obviamente, porque es la versión americana. Tenemos capturas ahí del juego. No sé si las podéis apreciar. ¿Veis ahí las capturas? Yo creo que sí. ¿Veis que es estilo Street Fighter, para los que no hayan jugado a estos juegos? La verdad es que está muy chulo y está bastante bien conservado, salvo esta pegatina que tiene aquí. Pero si os dais cuenta, se compró en España este juego. A ver si lo podéis ver. ¿Veis que tiene la pegatina aquí, de la tienda en teoría donde la compraron? Y es un juego americano que trajeron de importación. Por eso tiene esta pegatina. Normalmente los juegos que venían de fuera venían con esta pegatina. Mi hermano, en la época, también compraba juegos americanos. Yo me acuerdo, por ejemplo, el Thunder Spirit para Super Nintendo lo teníamos en versión americana. Que a lo mejor no lo conocéis, porque es más conocido como Thunder Force 3 en Mega Drive. Pero la versión de Super Nintendo se llamaba Thunder Spirit. Y luego, por ejemplo, me acuerdo también del King of the Dragons, que es un juegazo que me encanta. Mi hermano tenía la versión de Super Famicom, la versión japonesa. Y lo compró en la época. Se lo trajeron de importación y lo teníamos. Y bueno, pues vamos a verlo por dentro. Y podéis ver que está completo. Y podéis ver las instrucciones que tiene la misma portada que la portada del juego. Que es chulísima, la verdad. Y nunca había visto las instrucciones de Sega Genesis. Bueno, me refiero en persona, porque yo la verdad que no tuve ningún juego americano de Mega Drive. Por detrás tenemos publicidad del King of the Monsters. Luego por dentro podéis ver que están en inglés. Que tiene capturas del juego. Los movimientos de los personajes. Y está en blanco y negro, por lo que veo. Y sí, tiene bastantes capturillas. Ah, mira, esto mola. Tiene a los personajes con sus movimientos. Podéis ver uno de los personajes. Imagino que tendremos más. Y aquí tenemos varios. De hecho, no sé qué personaje es ahora mismo. Pero me recuerda a Balrog de Street Fighter. Luego, por ejemplo, tenemos ilustraciones chulas como esta de aquí. Este es el tailandés. Este, que no sé, nunca me acuerdo el nombre. Joe. Joe Kihashi. ¿Veis? Ahí lo pone Andy Bogart. Que es el hermano de Terry. Terry Bogart. Aquí lo veis, Terry Bogart. Y por lo que veo, aquí no está el personaje de Mai. Así que os engaña un poco. Porque ya el Fatal Fury especial que jugué. Sí que estaba el personaje de Mai. Pero aquí, por lo que veo, como es la primera entrega de Fatal Fury. No estaba el personaje de Mai. Que es el personaje femenino que os he dicho que es muy famoso. Y ahora por último, vamos con el cartucho del juego. Que podéis ver que la imagen es la misma que la imagen que sale de portada del juego. Que es una chulada, la verdad. Me encanta. Una pasada. Y luego por detrás, pues el logo de Sega. Y demás. La verdad que no soy muy fanático de la saga Fatal Fury. Pero yo creo que me he hecho con un buen juego. Y bueno, no importa que sea de la versión americana. Si puedo jugarlo y si necesito un convertor o lo que sea, pues lo conseguiré. Y ya está, no pasa nada. Pero yo creo que hay algunos juegos de Sega Genesis que se pueden utilizar en Mega Drive. Y ahora sí que sí, vamos con un juego de lucha que sí que me gusta mucho más. Es un juego de lucha, vamos, el rey de los reyes, vamos, de los juegos de lucha. El más conocido, el que puso el género de moda, el que lo reventó, el que comenzó a poner de moda este género. Y yo creo que con esta pista no hace falta que os diga nada más. Pero bueno, es la versión de Sega Mega Drive. De un juego de lucha muy conocido de la compañía Capcom. Y creo que se trata de la primera versión para esta consola. Porque sabéis que han salido varias reediciones de este mismo juego. Y todavía a día de hoy siguen saliendo. Y yo creo que os he dicho una buena pista. Y el juego es Street Fighter 2 Special Championship Edition. Que tenemos ahí a Ryu en portada con Mr. Vision. Que no sé qué le pasa a Ryu en la cara, está ahí un poco bizco el pobre. Pero es una chulada, la verdad que estoy contento de tener un Street Fighter 2. Yo no tuve Street Fighter ningún juego para Sega Mega Drive. Pero juraría que no sé si era este juego o el Street Fighter 2 Turbo. Creo que era el Turbo el que tenía mi vecino de al lado de casa. Y mi vecino tenía la Mega Drive y tenía el Street Fighter 2 Turbo creo que era. Y este creo que es el anterior al Street Fighter 2 Turbo. Si me he equivocado pues me lo dejáis en los comentarios. Pero creo que este es el primer Street Fighter que salió para Mega Drive. La verdad que estoy contento. Me gustaría conseguir la versión que yo tenía de Super Nintendo. Que tenía dos versiones. Tenía el Street Fighter 2, el normal de todos. Luego tenía el Street Fighter 2 que era el de New Challenger o algo así. Que es el que venían con todos los personajes ya ahí metidos. Con Kami, con Tomahawk, con DJ, que si Balrog, que si Vega, que si Mr. Bison. Y bueno pues este en teoría es el primero. El que viene creo con los ocho luchadores. Y no sé si viene también los cuatro que hacían de vos. O sea Vega, Balrog, Bison y Saga. Y luego por detrás pues tenéis ahí capturas del juego. Podéis ver que está en multidioma. Ya sabéis que la versión paleo-europea viene en multilinguaje por detrás. Tenemos muchos idiomas, entre ellos el español. Y bueno pues capturas ahí del juego. Es una pasada eh. El nivel este de Guild molaba un montón. Y este es el de Tunley, el de Sagat y el de Vega. Y luego por dentro podéis ver que no está completo. Le faltaban las instrucciones. Lo malo no me importa porque al final es un juego que tiene tantas reediciones. Que al final me haré con alguna reedición. O algún juego de Street Fighter 2 que sí que tenga instrucciones. Así que no me voy a morir. Y de hecho creo que es el manual de un videojuego que menos necesito. Porque es que he jugado tantos años a Street Fighter de pequeño. Y yo creo que todo el mundo se sabe los movimientos. Es el juego más mítico. Todos sabemos hacer el Adoken, el Shoryuken. Es que todos sabemos hacer los ataques de los personajes. Y luego por último el cartuchito del juego. Que lo podéis ver ahí. Que no tenemos a Mr. Bison. No se le ve. Se le ven un poco ahí las manos. Parece que hay una especie de mundo. Está como dominando el mundo. O agarrando el mundo a Mr. Bison. Y luego tenemos allí a Ryu. Super chulo. Con el ojo bizco raro. Tiene una cara muy rara el pobre Ryu. Y bueno. Luego por detrás. Pues el logo de SEGA. Pues muy contento de tener este Street Fighter. Claro que sí. El Street Fighter 2 es una pasada de juego. Es que no puedo decir nada que ya no sepáis de este videojuego. O sea. Es el videojuego de lucha más mítico que existe. Eso sí. Me gustaría conseguir la versión de Super Nintendo. Que es la que yo tenía. Pero bueno. La verdad que así puedo probar esta versión. Que yo no la tenía en la época. Y ver qué tal está. Muy contento de tener el Street Fighter 2. Que me gusta mucho más que el Fatal Fury. Y ahora vamos con otro tipo de juego diferente. Vamos con el género de acción en 2D. De una saga muy mítica para las consolas de SEGA. Que tiene que ver con un ninja. Creo que con esto es la pista cojonuda. SEGA, ninja de acción en 2D. Lo tenéis que saber. Y se trata de la segunda entrega. Porque ya sabéis que salió de esta saga una trilogía en SEGA Mega Drive. Pues este es el segundo. Si me equivoco o lo que sea. Pues me lo decís. Pero yo creo que son tres juegos los que había. Y yo creo que tendríais que saber cuál es. Si conocéis la saga. Y se trata de Shadow Dancer. The Secret of Shinobi. Aquí lo podéis ver. Qué chulada de portada. Me acuerdo perfectamente de esta portada. Que me molaba un montonazo. Con el Shinobi aquí. Con la katana. Peleando contra los granujas de la calle. Los barribajeros estos. Que iban ahí a dar palos a la gente. Pues claro, el Shinobi viene a castigarlos. Y luego esto de aquí. Que es lo que más me gustaba de este Shinobi. El perrete. Cómo molaba el perrete en este juego. Me encantaba. Es una pasada. Porque si no conocéis este videojuego. O el único juego que yo conozca de la saga de Shinobi. Que vamos controlando al personaje de Shinobi. Pero tenemos a un compañero animal. Que es el perrillo este. Que nos ayuda. Y creo que tenemos alguna forma de darle órdenes. O eso es lo que recuerdo. Porque hace tanto que no lo juego. Y este juego me gustaba un montón. La verdad. Y bueno. El juego por detrás. Pues lo mismo. Podéis ver que es la edición paleuropea. Que tiene los multilinguajes. Entre ellos el castellano. Y podéis ver aquí capturas de lo que sería el juego. Que es una pasada de juego. Es que ya estoy viendo las capturas. Y las veo en movimiento. Me encanta este juego. Está chulísimo. Y luego tenemos aquí una pegatina del corte inglés. Que espero poder quitar. Con el precio. Costaba 6.990 pesetas. Si no queda satisfecho. De su compra. Le devolvemos su dinero. Pero creo que ya no. He cortado inglés. Y luego si lo abrimos. Pues podéis ver que está completo. Y está completísimo. Porque aquí tiene algo. Es publicidad gente. Y creo que póster. Aquí. Os lo voy a desplegar. Para que lo podáis ver. Oh. Madre mía. He triunfado. Vale. Aquí podéis ver que es publicidad de Sega Mega Drive. Aquí podéis ver distintos juegos de Sega Mega Drive. Por ejemplo. Aquí está el Flicky. Se llama. Si no me equivoco. Que este lo enseñó el amigo del canal Nohluadin. Que si acaso. Os lo dejaré aquí. Por si no lo conocéis. Veo el Outrun aquí. Ah mira. El Monaco GP. Que si de lejos se ve mal. Mira. Aquí hay uno de los Shinobis. Creo que es el primer. El de Revenge of Shinobi. El primero. Ah. El Castle of Illusion. El Street for Rage. Ah. Este es el Moonwalker. No sé. Hay muchísimos juegos del catálogo de la consola. Y luego por detrás. Esto sí que mola. Sí. Sí que sí. Un póster del Sonic 1. Qué chulada gente. Póster del Sonic 1. Que lo vamos a poner seguramente. Pero vamos. Que al final vamos a tener esto lleno de pósters. Pero esto es una pasada tío. Esto lo tengo que poner. Sonic tío. Y ahora sí vamos con las instrucciones. Que tiene la misma imagen de portada que la portada del juego. Que ya lo veis ahí. Por detrás tenemos los cuadraditos estos. Que me recuerdan mucho a los de los juegos de Sega Master System. Y luego por dentro. Pues podemos ver que tiene los distintos lenguajes. Entre ellos el castellano. Tiene alguna captura del juego. Eso sí. En blanco y negro. Bueno. Varias capturas. Por lo que podemos ver. Y la verdad que está muy chulo. El mejor amigo de Musashi. El perrillo. Aquí lo podéis ver. Ahí lo podéis ver. ¿Vale? El perrillo. El mejor amigo de Musashi. Las diferentes magias. La que hacía como de fuego. Lo de viento. Y la de los meteoritos. Los distintos ataques. Está muy bien. Las instrucciones están muy bien conservadas. Está perfecto el juego conservado. Y por último vamos con el cartuchito. Que aquí lo podéis ver. Que es la misma imagen que la portada del juego. Con el Shinobi ahí dando palos. El perrillo ahí ayudando. Y la verdad que está muy chulo. Siempre me ha molado este portado. Porque parece como que está ardiendo la ciudad ahí por el fondo. ¿No? Mola un montón. Y bueno. Por detrás pues el logo de SEGA. Bueno. Pues me hace una ilusión tremenda recuperar este juego. Mi favorito de la saga Shinobi. No he jugado al tercero. Si hay que decirlo. Que la verdad que siempre me apetecía probar ese juego. Pero yo no lo tuve en la época. Y no lo he jugado en emulador. Pero recuerdo un VHS que lo anunciaban. Y me parecía una pasada. Del Shinobi 3. A ver si algún día le doy caña. Pero bueno. Estoy muy contento de conseguir el segundo. Y si algún día me hago con el 3. Pues perfecto. Vale gente. Cambiamos otra vez de tipo de género. Y ahora vamos con un género que le encanta al amigo Héctor. Del canal de Aria Jugona. Que lo dejaré aquí. Por si no lo conocéis. Y os pasáis por ahí. Y se trata de un beat'n'up. Que ya sabéis que Sega Mega Drive tenía beat'n'ups buenísimos. Digamos que recuerda mucho a lo que serían las películas de Conan. Y creo que esto es una pista cojonuda. Vamos. Héctor del canal de Aria Jugona. Seguro que ya sabe por dónde van los tiros. Porque él siempre menciona que esta saga de videojuegos de beat'n'up. Le recuerda totalmente a Conan. Y bueno. Tiene esa estética de espada y brujería y fantasía. Y se trata de la segunda entrega. Sega Mega Drive. Beat'n'up. De espada y brujería que parece Conan. Y tiene tres protagonistas. Si queréis que os lo ponga más fácil. Y es la segunda entrega. Y se trata de Golden Axe 2. Vaya pedazo de beat'n'up. Qué chulada. Además la portada es que es preciosa. Hay que decirlo. Mirad qué chula. Ahí lo podéis ver. Con el bárbaro que se podía manejar. Que recuerda muchísimo a Conan. Es que era la época. Estaba muy de moda esto de Conan. Luego el Nanette. Este tan gracioso. Que repartía hostias como panes. Y luego tenemos aquí a la Amazona. Que es mi personaje favorito del juego. A mí en Golden Axe me gusta la Amazona. La verdad. Es el personaje que más me mola. Y luego este dragón ahí súper guapo. Que ya sabéis que una cosa que tenía chula. Este beat'n'up. Es que podías montar encima de monturas. Podías pegar a un enemigo que va a montar en un dragón. Y robarle la montura. Y subirte tú en el dragón. Y utilizar el ataque especial de ese animal. Estaba muy chulo. Y la verdad que mola mucho que salga en la portada. Porque es algo muy importante que tenía este juego. Y luego por detrás. Pues ahí podéis ver los distintos lenguajes. Entre ellos el castellano. Luego tenéis ahí distintas capturas. Que parece el trono. Esto es el campamento. Si no me equivoco. Y demás cosas. Y luego si abrimos por dentro. Pues podéis ver que está completo también. Y aquí tenéis las instrucciones. Que tiene la misma portada. Que es chulísima. Es que cada vez que la veo. Me recuerdan unas cartas. Que yo tenía de pequeño. Que mi hermana seguro que sabría deciros que cartas son. Que se las compraba a mi hermano el mediano. Y eran cartas así como de fantasía. Que tenían unas ilustraciones muy chulas. Y era como una especie de juego de cartas. Que tenía unos stats. Y tenías que ganar al rival. Y no. No son las cartas del señor de los anillos. Que también las tenía. Pero eran de mi hermano mayor. Y bueno pues eso. La portada súper chula. Con esta ilustración tan guapa. Con los tres personajes principales. Y luego por detrás. Los cuadraditos que me recuerdan a los de Master System. Y luego por dentro. Pues con capturas. Con todos los idiomas. Entre ellos el castellano. Explicación de los distintos niveles. De cómo elegir los personajes. Y tenéis las diferentes monturas. Aquí por ejemplo tenemos una de ejemplo. Que es un dragón que lanza fuego. Aquí objetos. Por ejemplo aquí tenemos la hoguera. Que está. Si no me equivoco. Aquí la amazona descansando. No sé. Están muy chulas. La verdad. Y muy bien conservado también. Por último. Vamos con el cartucho del juego. Que lo tenéis ahí. Lo podéis ver. Que se ve perfecta la ilustración. Es que me encanta la ilustración. Una pasada. Ahí con el enano. Con el hacha. El bárbaro. Con la espada. Y la amazona montada en el dragón. Una pasada. Y luego por detrás. Pues el logo de SEGA. Y bueno. Muy contento de conseguir este juego también. Esto ya son palabras mayores. Esto es de los mejores beat'em up de la consola. Está vamos. Muy contento de conseguirlo. Claro que sí. Y si de beat'em up trata la cosa. Ahora toca un beat'em up. Que es vamos. Gloria bendita. Yo creo el mejor beat'em up de la consola. Si no el mejor vamos. Top 3 de la consola total. Y se trata de un beat'em up. De SEGA Mega Drive. Pero que no tiene estética de fantasía. Sino que tiene esta estética barriobajera. De pegarse con un peña. Y en este juego. Precisamente. Se pueden elegir a 4 personajes. Que son. Un chico adulto. Una chica. Un chico canijo. Y un grandote musculado. Yo creo que esto es una pista cojonuda. Con 4 protagonistas muy diferentes. Y que tenéis que saber cuál es. Y luego ya. Para dar ya la pista definitiva. Es la segunda entrega. De las 3 que salieron para SEGA Mega Drive. Lo tenéis que saber. Seguro. Beat'em up de la consola. De los mejores. Con 4 protagonistas. De estética barriobajera. De pegarse. Vamos. El más mítico. Es la segunda entrega. Es que lo sabéis. Lo sabéis seguro. Mira ya por daros la última pista. Que ya es que lo tenéis que saber. Seguro que sí. Salió la cuarta entrega este mismo año. Y el juego es. Streep of Rage 2. Aquí lo podéis ver. Qué pasada. Este es mi vítena favorito de la consola. O sea. Un lujazo haberlo vuelto a conseguir. Porque me encantaba este juego. Me encanta Streep of Rage. Pero es que el 2. Con diferencia es el que más me gusta. Vaya chulada. Me encanta. Y la portada es una pasada. Aquí la podéis ver. Es una pasada. Con los 4 protagonistas. En teoría. Aunque están un poco cambiados. Y ahora que me acuerdo de esta portada. Os quiero recomendar aquí. Que os dejaré también. Un enlace a un vídeo. En el que comentan muchos detalles de esta portada. Y otras cosas de este videojuego. Y de otros videojuegos de la saga. El canal de videogamesmuseum. Que os lo recomiendo totalmente. Que paséis por ese vídeo. Porque se lo curra un montón. El chico que lo lleva. Que hace un trabajado increíble. De documentación. De edición. Y merece mucho la pena. Que os paséis por allí. Y bueno. Pues eso. La portada es una pasada. Aunque están un poco cambiados. Porque por ejemplo. Este sí que se parece mucho al del juego. Pero este por ejemplo. Está calvo. Y en el juego. Tiene pelo. Y luego esta chica de aquí. Va de rojo. Y luego el chico. Bueno. Sí que se parece. Pero sería un poco más rubio. Pero bueno. La verdad que está muy chula la portada. Y luego por detrás. Pues podéis ver. Los diferentes idiomas. Entre ellos el castellano. Que ya sabéis que en la versión PAL. La multilinguaje. Y luego tenemos aquí. Pues distintas capturas del juego. Como la selección de personajes. Aquí en la primera fase. La zona de las maquinitas. La fase también del principio del juego. En la que te enfrentas al primer boss. Y luego aquí. La zona de dificultad de construcción. Que están las motos. Y luego si abrimos. Pues podéis ver. Que está completísimo. Y tenemos otra sorpresa aquí. Y me da a mí. Que creo que es otro póster de estos. Se trata de lo mismo que hemos visto antes. Aquí tenemos la publicidad. Sega Mega Drive. Puede que cambie algún juego. Porque creo que el Golden Axie no estaba aquí. Tampoco estaba el Strider. Tampoco estaba aquí el Sonic. Pues sí que es el mismo. Es el mismo. Porque mira. Aquí está el Street for Rage. Está el Castle of Illusion. Sí, creo que es lo mismo. Lo que pasa es que a lo mejor la cámara. Como me tapaba lo que es el póster. No lo veía bien. Y luego por detrás. Pues es el mismo póster de antes de Sonic. Que está súper chulo. Al final voy a tener tantos pósteres de estos. Que voy a poder incluso regalar. Y luego aquí tenéis las instrucciones. Que tiene la misma imagen que la portada del juego. Que está muy chula. Y luego por detrás. Los cuadraditos estos que me recuerdan tanto a los juegos de Sega Master System. Y luego por dentro. Si abrimos. Pues tenemos los distintos idiomas. Entre ellos el castellano. Tenemos ilustraciones del juego. También lo que sería blanco y negro. De los ataques de los personajes. Aquí tenemos las magias especiales. En teoría. La aplicación de cada uno de ellos. Pues los ataques de Axel. De Blaze. De Max. De Skate. Y luego por último. Aquí tenéis el cartucho del juego. Ahí lo podéis ver. Que se ve de lujo esta portada. Está súper bien conservado. Y bueno. Pues podéis ver ahí a los personajes principales luchando. Lo que pasa que no se parecen algunos a la versión del juego. Pero bueno. Está muy chula la portada. Y luego por detrás. Pues el logo de Sega. Y esto sí que es exigente. Son palabras mayores. Conseguir recuperar este juego. Para mí. Vamos. Es una delicia. O sea. Es de mis juegos favoritos. Es del sistema. Y mi beat'em up favorito del sistema. O sea. En esta consola hay otros dos juegos aparte de este. Hay tres juegos de esta saga. Y este sería el cuarto. Y yo creo que lo deberíais saber. Porque no creo que haya otro shooter espacial en la consola Sega Mega Drive que sea la cuarta entrega. Pero bueno. Os voy a dar otra pista por si hay alguien que está despistado y no lo sabe. He hablado en este mismo unboxing sin darme cuenta cuando os explicaba lo del Fatal Fury que estaba en la versión americana. Os he explicado que yo tenía un juego de Super Nintendo en versión americana. Que es la versión de Super Nintendo de la tercera entrega de esta saga. O sea que si vais hacia atrás y veis de cual hablaba seguramente sepáis cual es este juego. Porque es el cuarto. Y ahora sí. Se trata de Thunder Force 4. Aquí lo podéis ver chavales. Esto es una pasada. Menudo pedazo de juego. Aquí podéis ver la portada que es chulísima. O sea yo la recuerdo perfectamente de cuando era pequeño. Con la nave protagonista sobrevolando lo que es el mar. Una pasada. O sea la primera fase de los juegos si no me equivoco. Y este es el primer enemigo final de la primera fase del juego. Una pasada este enemigo también. Es una chulada. O sea este juego para mí es una pasada recuperarlo. Y luego por detrás. Tenemos todos los distintos idiomas. Entre ellos el castellano. Y tenemos capturas del juego. ¿Veis? Este es el primer enemigo que sale también en la portada. En una captura de lo que sería el primer nivel en el boss final. Luego tenemos aquí. Bueno realmente no tiene por qué ser el primer nivel. Porque este juego es un poco especial. Luego lo explicaré. Luego este es el nivel este que tiene como unas naves ahí. Que hay como una especie de batalla aérea. Luego tenemos este que es el del desierto. Que es el enemigo final. Y luego tenemos este del volcán que es más adelante. Si no me equivoco es de los últimos niveles. Y luego la peculiaridad de la que os quería hablar. Que tiene este juego. Es que en este juego digamos que no transcurre todo nivel a nivel prefijado. No vamos de un nivel 1 a nivel 2, nivel 3, nivel 4. Así hasta el final. Sino que en este juego te dejaban elegir entre los 4 primeros niveles. Y podías hacerlos en el orden que quisieras. Al final es lo mismo porque tenías que hacer todos los niveles sí o sí. Pero podías elegir un poco el orden según los gustos o el que mejor se te diera o lo que fuera. Y estaba muy chulo porque podías elegir los niveles. Y molaba un montón. Y luego si abrimos pues podéis ver que está completo. Aquí tenéis las instrucciones. Que tienen la misma portada que la portada del juego. Que es una chulada. Y luego por detrás con los cuadraditos estos que recuerdan a Master System. Luego por dentro pues tenemos los diferentes idiomas. Entre ellos el castellano. Y tenemos capturas obviamente del juego. Lo que pasa que en blanco y negro. Diferentes niveles del juego. Y diferentes enemigos, bosses, etc. O tenemos también por ejemplo alguna captura de algún ítem o objeto que podemos recoger en el juego para mejorar. O power up. Y no mucho más. Capturas así de diferentes niveles y poco más. Pero está muy chula la verdad. Y está muy bien conservada. Y ahora sí por último tenemos aquí el cartucho del juego. Que tiene la misma imagen que la portada del juego. Que es chulísima. Es que me encanta la portada del juego. Me parece una pasada. Y luego por detrás pues tenemos el logo de SEGA. Y guau. Esto es una pasada para mí. Recuperar este juego. Pura maravilla del catálogo de la SEGA Mega Drive. Es una pasada de juego. Y está carete este juego. Hoy día no es fácil conseguirlo. Y yo lo he conseguido bastante barato. Y la verdad que los he conseguido en un estado muy impoluto. O sea. Aquí hay unos juegos muy bien conservados. Y aquí tenemos los seis juegos que hemos abierto en este unboxing. Que es que son una pasada de juegos. Pues no os he mentido cuando os he dicho que son creme de la creme del sistema. Estos seis pedazos de juegos. Es que no hay ninguno. Que de verdad no sea top. Porque es que Steel Fighter 2 es un clasicazo. O sea es un mitiquísimo. Y Fatal Fury pues no lo he jugado la verdad. Pero he jugado a otros Fatal Fury. Y también son muy buenos juegos de lucha. Pero Steel Fighter es que es una obra de arte. No sé esta versión que tal será. Pero... Luego Saúl Dancer y Golden Axe son juegazos también. Son top también del sistema. Pero es que estos dos de aquí es que no son top total. O sea estos son una pura maravilla. Estos dos son los que más ilusión me hace recuperar la verdad. Porque son dos de mis favoritos del sistema. O sea este es mi Viten A favorito. Y este posiblemente sea mi Shuten A favorito. O sea con eso os lo digo todo. Bueno pues nada más. Espero que os haya gustado este unboxing y todos los juegos que he traído. Sobre todo habrán disfrutado los cegueros del canal. Que sé que seguro que hay muchos. Si os ha gustado este vídeo o cualquier otro del canal. No dudéis en suscribiros. Si no lo habéis hecho darle a like y compartir el vídeo. Además aquí abajo en la descripción os dejará los enlaces para seguirme en redes sociales. Y sin más un saludo y espero veros en el próximo vídeo. Hasta luego. Chau.